Nosotros somos clientes de Campofrío prácticamente desde el principio. Nos fueron ganando a través de sus preventistas, de sus vendedores, dejándonos muestras. La marca es muy importante en el tema de hoy en día. Lo mismo que el cliente ve el tipo de refresco de la marca que le estás poniendo, siempre es deseable que sepa el tipo de producto que esté consumiendo, que si es un jamón sea Navidul, que si es un yoro o un pavo sea Campofrío. Ya saben directamente que, aparte de que el producto que estás consumiendo es bueno, saben que tiene una calidad, que detrás tiene un apoyo. Entonces, siempre algo de publicidad, algo que refleje la marca en el producto que se está consumiendo, siempre creo que es muy importante y creo que es algo en lo que se debe ir trabajando. De todas maneras, se están adoptando una serie de medidas. La más importante, creo yo, es la de adaptar lo que son los logotipos, tanto de Campofrío como de Navidul, a lo que son nuestras cartas, para que siempre vea el cliente que el producto que toma es el suyo y es un producto de calidad. La marca Navidul Campofrío aporta mucho a nuestro negocio. Primero el nombre, después el servicio que tenemos. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema de distribución y, obviamente, si la marca tiene un nombre es porque se lo ha trabajado. O sea, puedes confiar en el producto, sabes que no te va a fallar. Nosotros empezamos utilizando la marca Navidul, principalmente el jamón. Tanto el ibérico como el de bellota, poquito a poco, para nuestros desayunos es nuestra herramienta principal. Pero después, ¿qué pasa? La gente nos demanda más productos. Yo, queso, toda la gama que es Campofrío, en ciertas temporadas lo que es los hot dogs de Oscar Mayer. Realmente, estamos tan contentos con ellos que siempre estamos dispuestos, siempre que salga algún producto nuevo, pues desear que lleguen hacia nosotros, nos lo comuniquen y probar a ver cómo funciona. Es un producto que nosotros queremos, o sea, que es fácil de adaptar. Lo que sí se puede valorar en un momento determinado, más que nada, es que aportan cosas nuevas al negocio. Siempre están progresando, ofreciéndote alguna marca nueva, algún producto nuevo. Ya simplemente con el nombre y la calidad que te están dando, es suficiente aportación. ¡Gracias!